¡Luz! 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 Como no profesora, muy buenas noches, saludos, saludos también a todos los compañeros y compañeras que en este momento nos acompañan pues en este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá después de una semana de organización muy convulsionada en muchos centros educativos así que sí, bastantes cosas que comentaba profesora, bienvenidos a todos, pues saludos Como no, sí, ese saludo especial a todos y todos esos compañeros que tuvieron que trasladarse a todos estos lugares distantes, de difícil condición laboral a todos los que pues estuvieron también congregándose en algún tipo de región para poder llevar a cabo esta semana de organización Sí, profesor Henry, bueno, hoy vamos a ver algunos temas en la parte educativa pues y también en el tema a nivel nacional pues siguen ocurriendo situaciones en nuestro país que realmente tienen que a nosotros llamarnos la atención hay situaciones a nivel de la educación superior hay situaciones a nivel social también, como lo es el caso pues de la niña Guna de 8 años que ha resultado pues embarazada producto de una violación carnal es una situación que tenemos que ver porque en el sistema educativo nosotros nos encontramos con casos como estos a los cuales pues hay que hacerle frente de una manera muy distinta, profesor Henry porque no se están aplicando protocolos no se está viendo el tema de las víctimas, del tratamiento, del seguimiento y bueno, en general pero sí, bueno, hoy vamos a tratar el inicio del año escolar que ya está a la vuelta de la esquina, el 7 de marzo, profesor Henry en algunos centros educativos y el 14 de marzo en otros y también el tema pues que está causando bastante revuelo o bastante discusión en los centros educativos como es el aforo que pues el Ministerio de Educación prácticamente lo ha eliminado en los centros educativos y que esto pues contradice a lo que plantea el Ministerio de Salud que incluso hasta las celebraciones religiosas tienen un aforo entonces esto es una situación que realmente preocupa pero bueno, son algunos de los temas que vamos a estar tratando ya también lo que debe ser pronto la publicación de los nombramientos de los docentes para que puedan estar en los centros educativos al inicio del año escolar y también algunos comentarios acerca pues de lo que ha venido sucediendo con el concurso de nombramiento de directores y supervisores así que profesor Henry si hay algún otro tema que agregar para poder comentar estar en este programa hoy y compartir pues así con todos los que en estos momentos se están uniendo ya se están uniendo varios compañeros y compañeras saludos y bienvenidos a todos los que en estos momentos nos están sintonizando recordándoles que es importante anotar este número 6525-3989 repito 6525-3989 que es el número de whatsapp para que usted escriba allí haga las consultas solicite las recomendaciones las orientaciones necesarias si tiene un problema de tipo laboral o si hay algún tipo de conflicto en el centro educativo donde usted labora recuerde que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá es una entidad un organismo que lucha que defiende los derechos humanos los derechos laborales tanto de los que laboran en los en el sector público oficial como en el sector particular así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todos bueno profesor así el único tema pues que podríamos agregar ahí es el tema internacional el tema de la confrontación bélica entre Ucrania y Rusia que también pues tendrá sus efectos de alguna manera pues en nuestro país bueno y para iniciar profesoras también para que nos haga un comentario de cómo está la situación en su colegio en el colegio donde usted labora porque bueno esto ustedes han estado toda esta semana también pues en las calles protestando la comunidad educativa escolar ha estado pues reclamando con justicia lo que es el respeto a pues los terrenos del centro educativo sí como no profesora bueno para empezar entonces con ese tema del IPT México nosotros pues tenemos que decir que el IPT tiene 44 años de existencia prácticamente uno de los primeros colegios agropecuarios del país y es un colegio que está o que se formó gracias al convenio de Panamá con los Estados Unidos Mexicanos y aquí el tema es que lo único que tenía Panamá que organizar o que garantizar era el tema de las tierras en su momento pues reforma agraria o el general Omar Torrijos Herrera en ese tiempo le concedió al IPT México Panamá 250 hectáreas de tierra y en estos 44 años pues prácticamente poco a poco han ido quitándole las tierras al IPT hasta el punto que hoy solo cuenta con dos globos de terreno uno de 14 hectáreas y el otro de 50 hectáreas pues a través del tiempo los diferentes gobiernos han ido pues cercenando las tierras y hemos tenido por ejemplo ministros general del PRD como la señora Valvina Herrera que hizo todo un traslado de una barriada en Panamá que se inundó que se llamó Prado del Este todas estas personas fueron reubicadas en los terrenos del IPT México Panamá y así pues hemos tenido ese tema inclusive en el anterior el gobierno anterior del señor Varela con el ministro de Chelecu intentaron pues hacer también unos multifamiliares en el globo de terreno de las 14 hectáreas sin embargo a todo esto pues la comunidad educativa se ha opuesto y es la lucha que tenemos en estos momentos porque el alcalde de Checo y el ministro de vivienda Rogelio Paredes pues pretenden tomarse estas 50 hectáreas del otro globo de terreno la finca que queda de 50 hectáreas para nosotros lo consideramos así actividades politiqueras porque si bien es cierto hay necesidad de viviendas inclusive la gente que va a ser reubicada y no son ni siquiera los invasores que están en el distrito de Checo sino son los que están por acá por el área de Gonzalillo donde está el corredor de los pobres estos son los que pretende el ministerio de vivienda pues hacer el traslado para entonces las tierras del IPT México estas tierras son importantísimas en el tema pedagógico de lo que es enseñanza del área agropecuaria porque se necesitan los terrenos para lo que son los proyectos ganaderos los proyectos porcino y los diferentes proyectos que se tienen como los proyectos apícolas y forestales también de siembra y es donde los estudiantes pues hacen sus prácticas diarias al quitarse estas tierras pues prácticamente el bachillerato agropecuario no tendrá donde hacer sus prácticas de campo igual el área de este de Panamá sobre todo el área de Tanara hay alrededor de las 8 barriadas en construcción es uno de los lugares de mayor crecimiento demográfico del país y por lo tanto ya hemos visto incrementada la matrícula del colegio en estos últimos dos años en más de 400 estudiantes lo que necesita el Ministerio de Educación es defender estas tierras que por cierto la ministra no se ha pronunciado en ningún momento sabemos que es deber de cada funcionario defender su institución pero la ministra guarda total silencio entonces pues lógicamente necesitamos que se amplíen el colegio se hagan más aulas de clase se den una mayor oferta educativa de hecho ya se da el bachillerato en ciencia y también la premedia pero igual se puede ampliar la oferta educativa que tanta falta hace para esta área de Panamá Este donde prácticamente solo tiene dos colegios medios es decir una población tan grande necesita mayor oferta educativa en otros bachilleratos así que ese es nuestro llamado la comunidad educativa del IPT México Panamá no permitirá de ninguna manera que estos terrenos sean utilizados para otro tema que no sea el tema educativo se considera como una herencia educativa a las futuras generaciones de estudiantes del área de Panamá así que esa es la situación profesora sí profesora Henry aquí hay una situación realmente de extralimitación de funciones de abuso de poder una serie de digamos faltas administrativas y hay que llevar a cabo todo un proceso una serie de procesos porque hay una intervención de una institución sobre pues otra jurisdicción o sobre otra institución como en este caso pues lo que es el MIBI con respecto a el el Ministerio de Educación entonces esto realmente es muy peligroso y es una situación que tiene que haber ya una intervención a nivel superior para ponerle fin a esto para parar esta situación entonces esto curiosamente pues usted ha señalado que la Ministra de Educación no se ha pronunciado o sea será que bueno el IPT México Panamá forma parte de otro país de otro estado y quizás la Ministra por eso no le presta atención son cosas muy curiosas porque en realidad es la ausencia es la omisión de funciones porque quien está al frente de la cartera tiene que velar por la protección por la preservación la seguridad de cada uno de los centros educativos del país y ya a estas alturas que ustedes llevan varios días de la semana protestando y que ha salido en algunos medios de comunicación que se han interesado por el caso esto ya debía haber tenido una intervención de ella y por eso es que no creemos en esas lágrimas falsas cuando ella comienza a decir pues que tiene que le duele pues los niños la primera infancia y todo lo demás y la situación en las comarcas o en las áreas de física y condición laboral de cómo los niños y niñas están desprotegidas si en lugares accesibles como acá en Panamá donde está ubicado el IPT México Panamá ella ni siquiera ha mostrado el mínimo interés por resolver esta situación esto es algo para resolver inmediatamente desde el propio gabinete donde están los ministros y buscar la forma de esto ya dejar de llevar ese ambiente de desasosiego ese ambiente de inquietud de intranquilidad a la comunidad educativa escolar del IPT México Panamá esa es la primera la primera acción que tiene que realizar la ministra de educación llevarlo entonces a lo que es el gabinete para que de una vez por todas esto este ambiente cambie y de esa manera puedan ustedes organizarse y prepararse mejor para el inicio del año escolar es realmente pues deja mucho que decir es realmente lamentable que este tipo de acciones se estén realizando hay una complicidad y de ahí también pues como reitero esta limitación de funciones en toda esta situación porque no son terrenos que le pertenezcan no son jurisdicción de ese ministerio y bueno habría varias varias situaciones que revisar aquí y esto también esto lleva pues a lo que es la revisión de el tema de los de los terrenos la 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 legalidad el registro de los terrenos de los distintos centros educativos hay varios centros educativos en nuestro país que se encuentran en litigio con algunos particulares precisamente por la forma en que estos terrenos fueron adoptados fueron usados en su momento para construir un centro educativo pero en este caso del IPT México Panamá pues no hay ese tipo de problema más bien esa intromisión esa invasión esa extralimitación del ministerio de vivienda en esto y por supuesto una autoridad local que tiene pues el deber de de preservar lo que es la paz la tranquilidad en la comunidad como lo es la alcaldía definitivamente también está faltando hay una omisión de funciones y también una complicidad porque hace rato debió haber intervenido entonces en esta situación para resolver solo eso para agregar pues al análisis de la situación profesor Henry vamos a darle un seguimiento ojalá pronto podamos hacer un programa exclusivo con la participación de padres y madres familia y ya está si es posible pues estudiantes que quieran también alzar su voz y comentar acerca de lo que se está dando en el IPT México Panamá y parece que no hay descanso profesor Henry porque recuerdo que hace un tiempo atrás pues ustedes también estuvieron como comunidad educativa haciéndole frente a una situación de estafa o de uso inadecuado de los fondos del colegio que llevaron hasta un proceso de investigación y que pues a la fecha hay una situación todavía inconclusa respecto a esto con relación al titular del colegio entonces realmente sé que ha sido difícil la situación y por eso es que en nuestro mensaje de bienvenida profesor Henry llamábamos o apelábamos a la ética profesional como usted bien comentaba en el programa anterior nosotros no podemos ser cómplices de las situaciones irregulares turbias no transparentes que se dan en los centros educativos en el tema administrativo en el tema de relaciones humanas en el tema del trato a los estudiantes nosotros mismos como personal ya sea docente o administrativo nosotros somos los primeros llamados a la práctica de la ética y de la ética profesional entonces uno de los aspectos que nos puede llevar a ese ambiente armónico sano que debe existir en los centros educativos es precisamente esto nosotros no podemos contribuir a la corrupción que en algunos centros educativos está prácticamente haciendo una costumbre algo normal entonces por eso hago ese comentario porque ustedes son un ejemplo pues de una comunidad educativa que trabaja unida ocupa por el bienestar del centro educativo así como en otros centros pero que es necesario que hagamos un esfuerzo por hacer una mayor práctica de la ética profesional de hacer valer ese 121 ese decreto que fue el 538 que fue reformado en la administración Martinelli Molinar y que se convirtió en el decreto 121 del código de ética de la profesión docente en la educación así que pues yo hago un llamado en esta vía para que todos hagamos un esfuerzo porque lo vamos a necesitar y sobre todo en este tiempo de mucha presión mucha tensión de una serie de imprevistos que van a haber de una serie de situaciones que todavía están inconclusas que no se han aclarado y que no sabemos cómo se van a atender y que están todavía por allí pues sin resolver por parte de la ministra de educación y que nos está llevando pues a una situación bastante incuscuosa con respecto al inicio del año escolar pero que esperamos que en la medida en que se vaya desarrollando podamos irlas captando irlas denunciando y buscándole soluciones a las mismas Sí profesora bueno su comentario me lleva pues a hacer uno en relación a lo que ha sucedido en esta semana de organización porque hemos tenido algunas comunicaciones con compañeros en relación a que se le ha hecho cambio en su horario en su jornada se le ha hecho cambio en su cátedra y nosotros queremos recordarle a los compañeros el decreto 203 en su artículo 69 donde establece claramente que todos los movimientos internos están totalmente prohibidos así que para que tomen en cuenta eso conocemos un caso acá en el área de Panamá Centro para el área de Felipillo donde el director pues por alguna situación personal que ha tenido con una colega pues esto le ha cambiado hasta la cátedra así que imagínense usted eso hemos estado asesorándola y definitivamente que esto amerita interponer un recurso en contra del directivo que por cierto no es ni siquiera titular sino que ha sido traído a este centro educativo y esto inclusive siendo un subdirector ahora quiere ponerse a la altura de los subdirectores que acaban de ser nombrados diciendo que él sigue siendo el director así que es una situación que definitivamente está fuera de orden es él como subdirector de otro centro educativo al llegar los subdirectores ya en propiedad debe retornar a su centro educativo esto debe ser automático no debe no debe haber ningún tipo de disputa en esta situación y debe ser el supervisor que debe intervenir allí igual que la dirección regional para que termine esta disputa que sucede pues en este centro educativo del área de Félix así que compañeros tengan en cuenta revisen pues ese decreto 203 en el artículo 69 repito donde a usted no se le puede hacer ningún tipo de movimiento interno y de mejorarle su situación laboral y profesora en el tema que usted dice sobre la señora ministra realmente es un caos lo que estamos viviendo en esta semana de organización y probablemente lo que acontezca de aquí en adelante porque definitivamente no hay una concordancia entre las reglas que emite el ministerio de salud y el ministerio de educación recordemos que existe pues una resolución 768 que es la que establece la normativa del distanciamiento entre las personas sin embargo esto no ha sido respetado como usted bien lo estableció no ha sido respetado en las escuelas ya que en muchos colegios se ha dicho que no hay distanciamiento entonces esto contraviene esta regla del 768 y por cierto que esto se está dando tengo entendido en toda la región de Panamá Este porque según las palabras de nuestro director de Panamá Este estas fueron las indicaciones que emitió la directora regional en relación a que no debe haber distanciamiento sin embargo cuando le preguntamos dónde está la nota que emite la señora directora regional pues establece que eso fue de forma verbal que quedó de enviarlo de manera escrita pero nunca lo ha hecho y bueno contraviniendo a lo que dice o dicta la resolución de Minsa que es el 768 así que también profesora es un tema delicado este del distanciamiento porque si tenemos conocimiento de un colegio privado particular aquí en la ciudad capital donde no se dio el distanciamiento hubo ya un contagio de un estudiante el acudiente lo llevó a una clínica privada y al final del cuento el colegio privado tuvo que hacerse responsable de esta cuenta en el hospital privado porque no se mantuvo la distancia que dice el Minsa así que este es un mensaje para los directivos de escuela porque al final el que va a quedar en problema va a ser el director de escuela si no se siguen las reglas establecidas por el ministerio de salud que es pues esta resolución 7 6 8 correcto profesor Henry y bueno en esa misma vía hay muchas interrogantes de los docentes que nos consultan diariamente porque no hay claridad no hay claridad en cómo se va a hacer frente incluso esta primera semana que precisamente la semana de organización algunos docentes esperaban que se les diera algunos alguna formación algún tipo de docencia en este tema pues para lo que era el tipo de control o manejo de lo que es las medidas de bioseguridad porque no es lo mismo aplicar medidas de bioseguridad a nivel individual que hacerlo a nivel colectivo donde las personas donde uno tiene a cargo pues lo que es el control de las personas entonces cero pues docencia en esta vía y se está más bien en espera de lo que vaya a suceder el 7 de marzo cuando las y los estudiantes ya hay por los centros educativos entonces esto realmente es lamentable porque precisamente la semana de organización es para eso entonces hay los aumentos de matrícula profesor Henry bastante bastante considerables y hay docentes preocupados por la cantidad de estudiantes que van a ver en el aula de clases se bien lo establece se establece en la ley orgánica pues que es hasta de 35 estudiantes la cantidad de alumnos pues que debe haber en el aula y esta situación realmente está preocupando porque está rebasando ese número en los centros educativos sobre todo en lo que son las premedias y medias entonces esto hay que darle una especial atención para ver cómo se va a resolver lo que pueda resultar de pues este aumento de matrícula y ya lo comentábamos en las redes que esto pues se señala que hay un 16% de aumento perdón hay un 16% sí de aumento de la población de los estudiantes que estaban en las escuelas particulares y que han pasado a los centros oficiales a los centros educativos públicos oficiales entonces si antes ya veníamos ya veníamos copiando ¿verdad? teníamos ese problema de la falta de atención a las estructuras y todo lo demás por la parte administrativa y esto bueno las demás situaciones que no se solventan con ayuda de los gabinetes psicopedagógicos que no se tienen instalados en los centros educativos esa asistencia que debe haber de un personal multidisciplinario ahora con el aumento de población de estos estudiantes definitivamente que la situación va a ser más crítica entonces nuestro planteamiento es para que se prevea para que se pueda gestionar correctamente y prever entonces los problemas o las dificultades los conflictos las situaciones que lamentar así que eso es parte también de lo que encontramos ahí leíamos también uno de los comentarios de quienes en estos momentos pues están en sintonía Ángel Matemático 26 pregunta que si tenemos alguna noción o alguna información acerca de cómo va a ser el inicio en la comarca Nuevo Buglesi el aniversario de la comarca pues coincide con ese inicio bueno aquí ya hay una situación que tiene que ver con la autoridad local regional y que pues determina sobre esto hay una disposición sobre la determinación de los días de fundaciones y demás de los sitios o lugares o comunidades así que esto tiene que hacer una coordinación entre esas autoridades y el Ministerio de Educación que por lo general pues se adjudica el día como un día cívico o un día feriado y en realidad pues se realizan algunas actividades pero en pandemia esto ha sido moderado así que esperemos que sea esa coordinación porque por lo general en una gran parte del centro educativo en la comarca pues esto no es respetado y pues se le hace ir a los docentes a impartir clases o que se dé el desarrollo normal de clases en los centros educativos así que aquí hay muchas cosas que analizar en este inicio del año escolar profesor Henry aparte de lo que ya hemos señalado está el tema de las partidas la ministra decía que todo estaba preparado y hay partidas que no han sido depositadas en la cuenta de los centros educativos y ya pasó la semana de organización y estamos a 5 o 7 días de que los estudiantes lleguen al centro y no hay pues esta disposición del presupuesto del fondo de calidad equidad y calidad educativa que aportamos todos o que se da del aporte de todos los trabajadores y trabajadoras del país así que esto pues está todavía crudo como diríamos y esperemos que ustedes nos hagan llegar las denuncias compañeros y compañeras 6525 3989 ese es el número de whatsapp para que usted allí haga las comunicaciones correspondientes a cualquier tipo de irregularidad ilegalidad o situaciones que usted presenten en el centro educativo esto al sistema de defensoría laboral del docente panameño para que de esa manera nosotros le podamos dar la asesoría y usted pueda actuar a tiempo frente a lo que esté ocurriendo o pueda ocurrir en el centro educativo estamos también tratando de trabajar en una especie pues de instrumento para que usted pueda de alguna manera recabar la información levantar información y llevar pues un proceso como corresponde en los centros educativos apenas esto pues esté listo lo vamos a compartir con ustedes y eso pues va a ayudar mejor para poder darle atención a los problemas que se están o que se vayan a generar si profesora excelente nosotros queremos recordar en el decreto 20 doble 7 el artículo 18 nos parece importante vamos a darle lectura porque es probable que muchos centros educativos después de esta semana organización nos estén cumpliendo con ese decreto 20 doble 7 en su artículo 18 y es que este decreto establece que debe ser presencial en las clases no solo para los docentes sino para los estudiantes el centro desde el artículo 18 el centro educativo oficial o particular que requiera autorización para cambios de condiciones del calendario escolar presentará la solicitud debidamente justificada a la dirección regional de educación respectiva la cual será evaluada y remitida a la dirección general de educación con un informe técnico que luego será analizada y enviada a la ministra de educación para su aprobación en caso que proceda a la cual establece el decreto ejecutivo número 951 del 3 de octubre de 2014 estamos con mucha bueno sorpresa estamos viendo centros educativos que de la noche a la mañana cambian de presencialidad que es lo que establece el decreto a semi presencialidad o alguna otra modalidad cuando lo regular es que usted cumpla con el artículo 18 que acabo de leer donde se debe hacer pues una petición de parte del centro educativo lo normal es que haga un consejo de profesores o si es primaria una reunión de maestros donde se aprueba esto el cambio a la semi presencialidad y entonces esto puede enviar esa petición con un informe técnico que sustente porque es que se da el cambio a la semi presencialidad o a lo virtual no sé depende de lo que lo que han decidido pero no es que lo hace el centro educativo y lo deja como una decisión del centro educativo en particular sino que debe ser pues tomado en cuenta de acuerdo a esto que establece el decreto 277 del artículo 18 porque repetimos la ministra de educación el gobierno nacional estableció que es presencial el año escolar es correcto profesor Henry y esto es parte de lo que es la docencia que debió haberse dado en esta primera semana de organización desde donde se tienen que dar las discusiones los debates los acuerdos o los consensos y que eso tiene que ser comunicado a los padres y madres de familia para que de esta manera se puedan tomar las decisiones correctas atinadas con la participación de todas y todos a eso nos referimos con el tema también esto es parte de la ética profesional o sea cuando se da la parte democrática la participación y también el acceso a la información que es de suma importancia no se pueden estar tomando decisiones sin que haya ese acceso a la información al menos que sea algo de gran digamos celeridad y que no se puede hacer la consulta pero efectivamente si el decreto está dando esa apertura que se pueda hacer algún cambio o modificación porque debe ser así entonces esto tiene que ser debidamente consultado debidamente discutido para que todo se lleve dentro de lo reglamentado así que bueno es parte de lo que había que hacer discutir el decreto que regula pues el año académico 2022 para ver todos los parámetros para ver todos los aspectos no solamente en la parte pues laboral sino también académica administrativa y de funcionalidad o funcionamiento del centro educativo así que para nosotros es importante de la otra semana hay dos días todavía que se van a estar laborando y que corresponden a esta semana de organización el día jueves 3 y el viernes 4 así que esperemos que en esos dos días se puedan discutir las cosas que no se han discutido se pueda compartir de alguna manera pues la información así que eso es sumamente importante considerarlo para lo que es esto previo al inicio de lo que es la ya en la primera semana de clase efectiva de clases así que por allí iría nuestro consejo profesor Henry en esa vía para ir ordenando y ajustando pues algunas situaciones sí profesora también queremos comentar porque también esto bueno dentro de ese caos que tiene el Ministerio de Educación salió entonces después de que las direcciones regionales de Panamá Centro Panamá Norte San Miguelito Arrayán Panamá Oeste Colón iniciarían clases no el 7 sino el 14 de marzo en aquellas escuelas donde tengan más de mil estudiantes entonces muchos directores regionales han interpretado de que esto no tiene validez porque no había ninguna circular y no había nada por escrito en relación a esto sin embargo pues el día de jueves fue emitido por parte de la dirección nacional una circular número 0058 donde efectivamente pues establece que el inicio de clase será el día para estos colegios de premedia y de media que tenga más de mil estudiantes debes iniciar a partir del 14 de marzo entonces es el caos al que nos nos somete el Ministerio de Educación porque esto podría muy bien haber estado dentro de lo que fue bueno el decreto o establecido previamente para que no llegáramos imagínense hasta el día jueves con esta diatriba porque si había de parte de muchos docentes ese reclamo a los diferentes directores porque inclusive a nivel nacional en los diferentes medios de comunicación se había ya dado la noticia inclusive creo que la propia ministra ya lo había expresado de su propia voz de que efectivamente estos estudiantes pero como le digo es como una falta de planificación de parte del MEDUC la constante improvisación profesor Henry y la discrecionalidad que caracteriza el Ministerio de Educación y que son digamos que las conductas o las costumbres normalizadas que más daño le hacen a la educación panameña y a nuestros niños y niñas porque eso repercute directamente son las autoridades máximas o las superiores las que toman las decisiones y que pues esas decisiones mal tomadas afectan y causan los traumas de manera que por eso es que siempre señalamos los resultados negativos y que se puedan ver en una prueba no solamente son pues una evidencia de una situación de relación alumno alumna profesor profesora no es de toda una institución que tiene que coordinar que tiene que planificar y prever y reitero en el bueno lo señale en el programa anterior del profesor Henry pero en el mismo decreto está contemplado el plan de gestión de riesgos hace falta mucho para poder lograr lo que es el levantamiento de este plan de gestión de riesgos pero debió ser una de las capacitaciones debió ser una de las formaciones si no en la en el periodo de capacitación que es antes del inicio del año escolar o sea antes de esta primera semana debió haberse dado en esta semana la preparación para poder que en cada centro educativo se pueda levantar este plan de gestión de riesgo porque es necesario para prevenir pero bueno parece que simplemente les interesó tomarlo del pliego que hemos entregado de esa lucha que se viene dando en el 2007 y que se reforzó en el 2017 ante la muerte de Marta Zangur y Tomás Camargo el tema de gestión de riesgo de los planes de gestión de riesgo y de prevención entonces esto realmente es preocupante porque no se pueden estar colocando cualquier tipo de cosas en los decretos y simplemente dejarlos allí como letra muerta esto es sumamente vital para evitar accidentes para evitar situaciones que afecten tanto al personal docente administrativo como a las y los estudiantes profesor Henry y en esa vía no sé si había pues quisiera comentar rápidamente el tema de que ya está por salir la publicación de los nombramientos de docentes es muy importante usted debe estar alerta de los tiempos pendientes para que pueda hacer las informaciones que se requieran así mismo en el concurso de directores y supervisores que ya también ese sí fue publicado profesor Henry y nos hemos enterado de una serie de irregularidades que se dieron allí y la persecución que se ha dado hacia algunos por parte de algunos docentes que se ganaron algunas vacantes de directivos y que están siendo presentados algunos representantes sindicales algunos comisionados esto es peligroso también un comisionado que aparentemente estuvieron detrás de la selección que algunos docentes hacia algunas direcciones cumplían con los requisitos diferentes entonces hay hay acciones que no están siendo transparentes desde las comisiones esto sobre todo se ha estado dando en la región central que esto comprende las cuatro provincias Pocle, Herrera, Veraguas y Los Santos ojo con esto señora ministra esto es un cumplimiento de situaciones que se están dando irregularidades que están incluidas en estas situaciones que no son transparentes que son ilegales y porque se están violentando derechos se están violentando derechos se están causando daños y perjuicios señora ministra compañeros y compañeras hagan las impugnaciones hagan las demandas correspondientes apliquen los recursos presenten los recursos que se tengan que presentar levanten las quejas administrativas que se tengan que levantar porque esto realmente inconcebible profesor Henry si usted recuerde lo hemos comentado ya en varios programas a mi persona a mí la ministra de educación por una por una nota que hicieron los que secuestran la asociación de educadores veragüenses me sacan primero me expulsan ilegalmente y luego con eso le hacen la solicitud a la ministra de educación para sacarme de manera ilegal de la comisión de expresión sin haber cometido un delito hoy día han mandado una serie de irregularidades ilegalidades desde las comisiones sobre todo desde la comisión central la región 4 y aquí no está no se está supervisando no se le está dando seguimiento a las situaciones y no se está sancionando no se está ni siquiera investigando señora ministra ojo porque usted está siendo cómplice de una serie de irregularidades e ilegalidades así que ojo con esto compañeros y compañeras porque ya van para cuatro años de estar en la comisión de selección perdón cinco años cuando las elecciones tuvieron que haberse dado en el año dos mil veinte dos mil diecinueve dos mil veinte debían haberse dos mil veinte debieron haberse estado dando estas estas elecciones y no se hicieron se está cubriendo a alguien se está favoreciendo a alguien o es que a los compartidarios se les está dando oportunidad se les está favoreciendo con los distintos conjuntos al haber dejado a estos comisionados que ya tuvieron que haber salido de su puesto y debió haberse dado el proceso electoral que es lo que está ocurriendo realmente detrás entonces aquí hay un infumplimiento de la norma que establece que las los periodos para estar en las comisiones de selección son de tres años y lo máximo que pudiera haberse dado de la entrada del gobierno pudieron haber sido un par de meses para hacer el llamado a elecciones aquí se hicieron elecciones electrónicas o virtuales presenciales a nivel de países a nivel de universidades en el caso de Panamá a nivel de universidades de instituciones de colegios de profesionales es decir aquí la pandemia ayudó a ilustrar algunos para ajustar y seguir el cumplimiento de la normativa pero parece que en el ministerio de educación no dio no dio el entendimiento no dio para el ajuste o se está cubriendo o se está favoreciendo alguien en particular ojo con esto ojo con esto porque hay demasiadas ilegalidades y sabemos que hay varios recursos que se han interpuesto por la eliminación o por estarle borrando los técnicos a compañeros y compañeras que les costó el esfuerzo este y se ha favorecido a otros ojo con esto porque se está incumpliendo la ley se está cometiendo delito hay faltas administrativas y aquí va a haber con los recursos que se han interpuesto de querellas tiene que haber algún tipo de precedente para que esto no vuelva a ocurrir el profesor Henry bueno profesora siempre hemos dicho que la transparencia es enemiga de la corrupción así que nosotros como usted dice le pedimos a los compañeros que se sienten afectados que conozcan de alguna irregularidad pues en estos concursos del que acaba de salir de directores supervisores y sus directores y también el que está por salir que es el de pues nombramiento de docente si se siente afectado pues usted interponga inmediatamente su recurso para eso está la federación de trabajadores de la educación de panamá para asesorarlo si usted necesita ese asesoramiento por favor escríbanos al 6525 3989 de la defensoría laboral de la federación de trabajadores de la educación de panamá es la única manera profesora de que terminemos con esta bueno esto es de décadas de años de personas que han abusado del sistema y que han utilizado el tema de los nombramientos para situaciones políticas y personales situaciones que de una vez por todas puede terminarse nosotros recomendamos a los compañeros pues que estudien la ley que lean los diferentes decretos y normas relacionadas pues al tema de los nombramientos para que no sean abusados pues en su desconocimiento de la ley eso en el sentido pues de de los diferentes concursos que lleva el ministerio de educación así es profesor Henry bueno quería comentar rápidamente acerca de una situación que se ha estado dando que está en la palestra pública y es el caso en primera instancia de cómo se ha llevado a cabo el tema de la reelección en la UNACHI como de manera totalmente oscura se están favoreciendo una vez más se comprueba que quienes llegan a la asamblea que el problema no es la estructura esto sino o sea el órgano legislativo no es el problema el problema el problema es a quienes estamos haciendo llegar a través del voto popular porque compran votos y lo han confesado en el mismo pleno lo han confesado hay videos que prueban eso entonces como a nivel superior a nivel perdón de una institución educativa superior se da este tipo de situaciones que ya hay recursos interpuestos por un tema de administración de fondos de tráfico de influencias y de toda una serie de situaciones de manejo de puestos públicos a cambio de definitivamente que esto en lugar de abonar a mejorar la educación en nuestro país y darle un ejemplo a seguir a la juventud a las futuras generaciones lo que hace es un mensaje claro y es de que la corrupción es la que paga la corrupción es la que hay que a la que hay que abonar es a lo que hay que apostar ese es el ejemplo o ese es el mensaje que se está dando a los estudiantes de este país entonces por eso reiteramos que el tema de los resultados que se hagan de pruebas que se apliquen o evaluaciones que se apliquen en torno al rendimiento de los estudiantes en cualquier nivel no es cosa simplemente de la parte académica sino también de la parte administrativa profesor Henry y para finalizar en intervención de un instituto Henry el tema de la niña de ocho años la niña Guna de ocho años que fue violada que sucedió como víctima de una violación carnal y que producto de ello está embarazada profesor Henry una vez más nuestra niñez es revictimizada no solo va a no solamente el hecho de la violación y todo lo que eso trae como repercusión sino que las instituciones del Estado el Estado no está siendo responsable y no se está atendiendo estos casos desde la salud pública sino solamente desde la parte penal el procedimiento de tomar de arrestar a alguien de llegar a un tema de investigación que lleva tiempo pero no están aplicando protocolos a las víctimas no se están haciendo con urgencia los exámenes en lo que es la parte forense para determinar inmediatamente si hay enfermedades de transmisión sexual o hay embarazo y de esta manera aplicar la ley porque la ley es clara el código penal establece que si se da esta situación se puede aplicar sin darle hacer ningún tipo de pena o darse algún tipo de investigación se puede aplicar un aborto terapéutico aborto terapéutico es aplicable cuando se da la violación carnal cuando hay algún tipo de enfermedad que pone en peligro la vida de la madre o de en este caso quien está en formación en ese momento eso está justificado en la norma penal incluso profesor Henry hay una resolución la resolución 57 que establece lo que es algunos protocolos de protocolos y también el tema de la aplicación o el establecimiento de comisiones multidisciplinarias para tomar la decisión de aplicar lo que es la intervención a través de inmediata a través de un o 48 horas pues dada la situación de un aborto terapéutico eso está tipificado profesor gente pero se sigue revictimizando nuestras niñas que quedan con múltiples afectaciones entonces esto es multidimensional y no se está actuando debidamente por parte del estado basta de esto porque nuestras niñas siguen sufriendo en el caso de las niñas en el caso de los niños pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual y quedan penando con esta situación por mucho tiempo entonces no puede ser no hay un seguimiento un tratamiento como corresponde a las víctimas la justicia implica resarcir los daños profesor Henry del punto de vista físico del punto de vista mental psicológico o sea aquí hay toda una serie de afectaciones que no se están haciendo los debidos procesos entonces se centran en un proceso legal y no están aplicando desde el punto de vista de salud pública esta tensión entonces esto no puede seguir ocurriendo porque están creciendo las denuncias están aumentando sí pero no se está resarciendo los daños no como corresponde hacemos un llamado a las autoridades de salud a las autoridades del Mides a las autoridades del Ministerio de Educación para que todas en conjunto trabajen profesor Henry aquí quiero recordar rápidamente que había el proyecto de ley 161 que lo que buscaba era el establecimiento de un comité interinstitucional para precisamente coordinar entre las instituciones ver el tema de las estadísticas de los informes revisar las funciones de cada una de estas instituciones y ayudarse colaborarse para prevenir para levantar acciones de prevención en torno al tema de abusos violación y explotación sexual hacia nuestros niños y niñas hay que actuar rápidamente profesor Henry en el tema de educación sexual integral pero no desde la escuela solamente no aquí todo se centra en la escuela aquí tiene que intervenir salud aquí tiene que intervenir Mides aquí tienen que intervenir las demás instituciones y otras estructuras que forman parte del Estado para que la educación sea integral desde las comunidades desde los comités de salud desde las distintas estructuras que hay en las comunidades todos tenemos que participar en esto y tiene que venir desde la familia en primera instancia la escuela entra a intervenir en un momento de formación académica y de valores pero eso es un momento es una responsabilidad hay múltiples responsabilidades y allí entra entonces también las instituciones del Estado profesor Henry para hacer un trabajo en conjunto quería decir esto porque realmente duele duele que una niña de 8 años y tenemos información profesor Henry de que hubo oportunidad de que personal de salud tomara la decisión en el momento de aplicar el aborto terapéutico en el momento adecuado por el tiempo porque hay un tiempo determinado para hacer esto y se decidió que no que ya la niña no era niña que la niña era madre hay garantías fundamentales de las niñas que están siendo violados no se están respetando las garantías fundamentales los derechos del niño y la niña que están contemplados en las garantías fundamentales en el capítulo de la familia en la constitución y la declaración de los derechos de la niña y el niño que son los adolescentes que están contemplados a nivel internacional basta ya de improvisación y revictimización a las personas que sufren de violación o de abusos sexuales ciertamente profesora cuando nos enteramos de esta noticia realmente pues quedamos en shock realmente se están dando situaciones en el estado panameño en la sociedad panameña que prácticamente pensábamos que ya estaban superadas y este tema de una niña embarazada de 8 años realmente debe ponernos a meditar a todos en la sociedad por todos somos responsables de esa salud mental de nuestros niños somos tenemos el deber de amparar a nuestros niños y pues hemos visto una seguidilla de casos iniciando pues por el caso de los albergues en el programa pasado tuvimos hablado de la esterilización forzada de mujeres y en este en este tema en esta oportunidad pues lastimosamente el tema de la niña de 8 años embarazada en la comarca aguda nosotros como federación hemos emitido una un comunicado que usted lo puede obtener en nuestras diferentes redes sociales donde exigimos pues como usted dice que se respeten las garantías fundamentales de esta menor que no siga siendo revictimizada prácticamente también que la niña está amparada por el código penal y el interés superior de la niña prima sobre todas las cosas por lo tanto también exigimos la conformación de la comisión nacional multidisciplinaria de la corto terapéutico para atender su caso y bueno esperemos que no se repita más esto y prácticamente nosotros como docentes todos todos deberíamos tener las herramientas para atender a estos niños que llegan mucho a nuestra aula de clase sobre todo son niños de premedia y que definitivamente se ha dado a pesar de que hemos estado en pandemia si se han dado mucho este tipo de casos también dentro de la familia para mí así que son situaciones en las que debemos meditar poner atención y también lo hemos dicho muchas veces profesora el tema de los violadores sexuales también es un tema que hay que atender y sobre todo en el que estamos comprometidos de que esta situación de una vez por todas termine pero necesitamos autoridades que impulsen esto sobre todo el tema del ministerio de educación y yo agregaría profesora Henry porque yo señalé la ley 161 fue vetada por el presidente y si el presidente ni siquiera no ve la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro país con nuestra niñez no le estamos asegurando un ambiente sano este proyecto buscaba un camino hacia allá y el presidente la vetó porque dice que había dualidad o que se estaba que habían otras leyes que ya existían sobre este tema de coordinación de las nada que se haga en torno a leyes que busquen fortalecer la prevención están de más en nuestro país señor presidente usted en su administración está negando está negando la posibilidad de que se abran caminos para fortalecer la prevención o políticas públicas para fortalecer la prevención para lo que es este tema de abusos sexuales hacia nuestros niños y niñas así que todos ojalá todos podamos tener acceso a este proyecto leerlo luchar reclamarlo porque hacia allá tenemos que ir un ambiente sano hacia nuestros niños y niñas profesores Henry y definitivamente que este tema de abusadores depredadores sexuales en el sistema educativo también con lo cual no estamos de acuerdo y bueno esto también hay que prestar atención y el uso de protocolos profesores Henry en los centros educativos con la coordinación de esas otras instituciones del Estado y el Ministerio de Educación para poder hacer las intervenciones en el momento con la celeridad que se requiere para que sea efectiva la ayuda que se le pueda brindar a nuestros niños y niñas ante esta situación tan lamentable e indignante como no profesora bueno nos queda pues pedirle al al presidente al gobierno nacional que no intervenga en el tema del confrontamiento bélico entre Rusia y Ucrania recordemos que el canal de Panamá o el otro tratado sobre el canal de Panamá establece pues la neutralidad permanente de nuestro país en estos temas bélicos así que esta sería nuestra exigencia definitivamente que esta guerra lo que va a traer son muchas más calamidades para la humanidad y sobre todo pues el alza la inflación que ya la estamos viviendo en el tema del combustible igualmente en el tema alimenticio así que nos queda eso de exigir al gobierno nacional de que Panamá mantenga su neutralidad como lo establece el tratado del canal de Panamá bueno profesor Henry creo que hemos abotado los temas por hoy por hoy porque vamos a seguir pues dándole seguimiento y agradecemos a ustedes los comentarios que nos hagan las preguntas las informaciones que nos hagan llegar durante pues el desarrollo del año lectivo 2022 como lo profesora entonces recordamos a los compañeros y compañeras agradeciéndoles pues que hayan estado con nosotros igual que sigan pues dándole like y pudiendo entregar esto también a sus compañeros en sus diferentes redes sociales recordemos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocer derecho que no se defiende derecho que se pierda hasta una próxima ocasión saludos